Segundo salto, 13.833, vean cómo ha bajado ya la nota. Se va a la quinta plaza, la puntuación de 13.833. Hungría, solo ha habido una clasificada en estas finales por aparatos en este concurso. Esta gimnasta, Dorina Bokzogo, 20 años, olímpica en Pekín, también veterana, ha estado en tres mundiales, en Stuttgart, en Londres, en Tokio. Ha participado en numerosas pruebas de Copa del Mundo y esta es la primera vez que se ve en una final. Es la primera final en un campeonato de Europa en donde participa. ¡Uy va! No iba mal el salto. Con ese... Yurchenko, es zurda, entra con la mano izquierda, pero ahí se ha quedado sin fuerzas. Primero ha caído sentada, encima de la línea. Esto ya rompe cualquier expectativa de luchar por las medallas, aunque ella también parte con un salto relativamente sencillo. 1,5 con 3. Pero aquí ya se van, todas las esperanzas se evaporan. 20 años tiene. Pierde más de dos puntos. 7,733. Una penalización de 0,30. Aparte de que ya, como ven también, la nota de partida del salto es de 5,30, con lo cual otorga mucha ventaja a las rivales. Opta por un salto del grupo 2, una inversión adelante. Un mortal adelante, también con un carpado y medio giro en la segunda fase del vuelo. No es su día hoy. No es su día hoy. Primera final de un campeonato de Europa en donde se mete Dorina Bokzogo. Y la verdad no ha estado muy afortunada. Mada suerte. Hace una buena repulsión, ella hace una buena parábola. Desde que apoya las manos parece fácil, pero la recepción le va a hacer igual que en el primer salto perder mucha puntuación. Qué mala sombra. Qué mala sombra porque uno no se mete en un campeonato de Europa en una final. La nota que le va a calificar 12,733.